Estamos ya con el cuerpo cortado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es perfilar el cuerpo con los moldes de DM que hemos hecho. Un primer truco es poner la fijación con esos dos tornillos. Uno va en la cavidad de la pastilla de mástil y otro va en la cavidad del bloque del trémur. Para que no se nos mueva el molde una vez que nosotros pongamos la fresadora a trabajar. Hay que sujetarla con un gato, por supuesto, y pasar despacito, despacito, con paciencia, pues, la fresadora o la tupí, como lo queráis llamar. ¿Qué fresas vamos a usar? Vamos a usar fresas de este tipo, que tienen el rodamiento ese, las hay más cortas y más largas. Para que, a ver si lo veis mejor, apoye sobre el molde y nos vayamos comiendo madera. Yo con la sierra de cinta he podido ajustar un poquitico más, como veis. Es una sierra de cinta casera pequeña, no es una industrial. He ajustado, pero bueno, más o menos me voy a tener que comer poca madera. Una vez que tengamos esta profundidad, pues es que vamos a tener que dar la vuelta, lo que es al cuerpo. Pero, no vamos a poder usar el molde. El asunto es que daremos la vuelta al cuerpo y usaremos esta. Esta que tiene lo que es el rodamiento abajo. Para que una vez que nosotros tengamos ya perfilado la parte alta, nosotros podamos seguir así y cepillar por aquí. Y luego, pues hay que acabar con lija. Hay que acabarlo con lija porque las marcas de las cuchillas se notan. Ya os digo yo, por muy bien afiladas que las tengáis, se van a notar. Incluso va a haber algún repelo o alguna cosa, aún teniendo cuidado. Se puede pasar con los típicos tacos o galgas de lija. Una lija de, si os queda muy feo, una lija de 40 y luego ir bajando. O con una lijadora de plato o también con unos rodillos que ahora os los voy a enseñar. Con este tipo de rodillo que se ajusta. Yo les compré hace mucho tiempo de Steve Mack. Pero bueno, sí que sé que les venden en más ferreterías de corte industrial. Les tenéis de diversos tamaños. Como veis yo le tengo incluso otro que es más finito. Para sitios un poco más recónditos y con las lijas intercambiables. Hay gente que usa también una lijadora de estas de tambor que va haciendo un vaivén. Pero bueno, eso pues para la gente que sea más profesional y se dedique a hacer un montón de guitarras al año. Pues bueno, yo hago guitarras de vez en cuando para los amigos y para entretenerme. Y ya está. Así que bueno, voy a empezar a fresar. Y un apunte. Daros cuenta de que el sentido de la fresa es este. Entonces hay que tener mucho cuidado, como os he comentado, en la dirección en la que vamos fresando. Sobre todo para que no se nos levante repelo. Porque por aquí se nos puede levantar repelo si vamos por esta. Incluso yendo a favor de beta se nos puede levantar un poquito. Pero bueno, con ello cuenta. Porque no es la primera vez que incluso haciéndolo con mucho cuidado y haciéndolo bien, pues pasa. Y importante también tener afiladas las fresas. Que es importante. Tenerlas afiladas con una piedra. No hace falta tampoco afilarlas un montón de veces. Pero bueno, darlas una pasadita un poquito por este filo. Por ese lado. Por el lado interior un poquito. Que es el lado plano. Y luego si queréis un pelín por acá, pues con eso las conservadéis afiladas y que pinchen. ¿Vale? Lo voy a poner con la fresadora. Hasta luego.